Me dejaste con un poco sin la baña, de la araña sin araña, de la araña eres tú. ¡Ay, güey! Gracias. Anoneta el público. Acá. Anoneta el público. Acá atrás. Ah, qué güey, perdón. ¡Ay! Señoras y señores, ha llegado el momento de recibir con un gran aplauso a este gran actorazo. Más de 30 años de trayectoria artística. ¡Ay, güey! Él es David Ostrowski. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Don David, bienvenido. Gracias. ¡Es un tocayo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias, don David Ostrowski! ¡Ay, güey! Gracias, bienvenido, David. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué onda con el bigotito? Ya me lo voy a quitar. Es como tu sello, ¿no, David? Pues, dicen las mujeres que sí. ¿Nunca te lo quitaste? No, sí, sí, me lo quité. No manches, cuéntanos. Me lo quité y me preguntaron, ¿y tu hermano mayor? No, sí, ¿te ves chavito sin bigote? Sí, sí. Oye, cuéntanos de este gran proyectazo en nombre del amor. Viene con todo, viene con la Rufo, viene con Leti, viene con Karina, su mamá, con Everybody. No, yo soy fan de Everybody, fíjate que... No, no, de verdad, yo tengo todas sus películas de Everybody. Everybody no es ni actor ni nada, Everybody es una palabra en inglés, con todo mundo, quiere decir. Ah, pensé que era una gran actriz. Oye, 30 años de telenovelas ya, David. Oye, ¿cuántos, bueno, cuántas actrices no han besado tus bigotitos? ¿Que me vieron o qué? Oye, ¿te has enamorado de alguna de tus compañeras? No. ¿Cómo no? Digo, si yo ya me estoy enamorando de Villalpano y llevamos apenas cinco meses de trabajar juntos. Y si te las dan, ¿no? ¿Cómo entraste al programa? Exacto. Por mi talento. Por palanca. Oye, ¿cuál es tu mejor anécdota que has tenido ahí en alguna telenovela? ¿Has hecho buenos amigos? Sí, lo que pasa es que pasa algo que es un poco triste, porque uno se hace como la familia, ¿no? Grabas ocho, nueve meses. Oye, seguro nos vemos después, y comemos, y nos hablamos, y claro, y esto. Acaba, paz, pum. No se vuelven a ver. Chis. Paz. Gori, gori, rintintín, ¿sabes qué? Villalpando, pum, Villalpando, pum. Y pues vuelves a agarrar otra familia, otro proyecto, y pues no hay como la familia de uno. Sí, eso sí, lo más importante, ¿no? De alguna manera, sí, yo puedo presumirles a ustedes y al público y a toda la gente que nos ve que, pues sigo con la misma. A verla. ¿Perdón? Con la misma mujer, pues. A verla. No, pues dije, con la misma yo también. Si no es quitapón. Oye, David, estarías de acuerdo conmigo, pues que en la fama del medio del espectáculo, puedes embriagarte. No, sí, de verdad que la fama es embriagante. Y yo te quiero invitar a jugar un juego nuevo que se llama Chupa y Voltealo. ¡Ahí fue! Chupa y Voltealo. Chupa y Voltealo. Gracias, mi queridísimo Villalpando. Ay, explícanos de qué se trata este nuevo juego. Bueno, para cada uno de ustedes tenemos cinco vasos llenos de cerveza. ¡Uy! ¿Verdad? De lo que se trata es de tomarse el vaso de cerveza y después ponerlo en la parte de aquí, de la mesa. Al filo. Al filo de la mesa y voltearlo, ya sea con un dedo, con todos los dedos o con la mano, y tratar de voltearlo aquí. Ok. El primero que logre voltear los cinco vasos, sí, obviamente, tomarse la cerveza, pues va a ser el ganador. ¡Ah! Pero el primer vaso tienen que brindar tres veces. Ok, perfecto. ¿Están listos? Chupa y Voltea o Voltea y Chupa. Exactamente. Chupa y Voltea. Venga, de ahí. Chupa y Voltea. Empezamos con el primero. Vamos a decir tres veces. Salud. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Salud! ¡Chupa! A la orillita, lo tratan de voltear. ¡Au! ¡Ya venía! ¡Ah, ya! Platanito lo logró. Está bien, está bien. David logró el primer vaso. Platanito lo coloca y lo falla. Vuelve a fallar Platanito. ¡Ay! ¡David logró el segundo vaso! Vamos a ver si Platanito logra voltear el vaso. ¡Ay! ¡El cecaño volvió a voltear otro! ¡No! ¡Te pasaste, Platanito! ¡Te van ganando Platanito abusado! ¡No, no, no! Ese ya estaba volteado. No hay que hacer trampa. Ahí está. Y David Osovsky trata de voltearlo. ¡Muy bien! ¡Tiene técnica! ¡Ya me hice Platanito! ¡Ah! ¡Lo volteó con todo y cerveza! ¡No puede ser! ¡Está a uno de ganar! ¡Osovsky gana! ¡Oh! ¡Señores y señores! ¡David Osovsky ganó! ¡Empate! ¡Empate! ¡No! ¡Empate! ¡Chupa y voltea! ¡Buen perdedor! ¡Salud, compadre! ¡Mi modo, pero lograste un buen segundo lugar! ¡No manches! ¡Ay! ¡Pero cómo es mi show! ¡Yo gané! ¡No! ¡No ganó, Osovsky! ¡Ay! ¡Qué ganó, Osovsky! ¡Qué ganó, Osovsky! ¡Es mi show! ¡Hay que saber perder! ¡Ay, bueno, está bien! ¡Es de hombres perder! ¡Entonces acéptalo! ¡Es de caballeros perder! ¡Ah, sí! ¡Ok, ok! ¡Tú ganaste! ¡Yo gané! ¡Pero te quiero invitar a otro reto! ¡Venga! ¡Sí! ¡Se llama Ruleta Rusa la Mexicana! ¡Al volver aquí en Noches con Platanito! ¡Ay, güey! ¡Ahorita vamos por aquí! ¡Vamos!